Los 5 mejores controles remotos inteligentes, LG Magic Remote en la cima. Me compré el universal mando a distancia para LG Smart Televisión compatible con todos los mandos de LG Televisión sin función de voz ni puntero y estoy muy contento con su funcionamiento. Es muy fácil de configurar y se ajusta perfectamente a las funciones de mi televisión LG. Ahora puedo usar un solo mando para todas mis necesidades de televisión. La calidad de construcción es buena y está diseñado para durar. Lo recomendaría a cualquiera que busque un mando a distancia universal fácil de usar y compatible con su televisión LG. He estado usando el Magic Remote LG MR22GN durante varias semanas, y debo decir que estoy muy impresionado con él. Este mando a distancia es muy fácil de usar y su diseño es muy intuitivo. Además, el micrófono integrado es una gran característica para utilizar comandos de voz con dispositivos Alexa y Google. Es compatible con modelos de televisión LG 2021-2022, y el color negro le da un aspecto sofisticado. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y definitivamente recomendaría este mando a distancia a cualquier propietario de un televisor LG. Me he quedado sin palabras con el azurano mando Magic Remote ANMR650A. Este control remoto es simplemente espectacular. La función de voz y ratón lo hacen muy fácil de usar y su diseño es muy moderno. Me encanta que tenga botones directos para Netflix y Amazon Video, ahora puedo acceder a mis películas y programas favoritos en un instante. Definitivamente, recomendaría este mando a distancia para cualquiera que tenga un televisor LG 2017. Gracias Azurano por crear un producto tan increíble. Estoy muy contento con mi nuevo mando a distancia Azurano Magic Remote ANMR18VA para mi LG Smart Televisión. La función de control de voz es muy útil, especialmente cuando busco contenido en Netflix o Amazon Video. También me encanta la función de ratón, que me permite navegar por la pantalla de mi televisor de manera más fácil y rápida. Además, los botones directos para Netflix y Amazon Video son muy convenientes. En general, este producto ha hecho que mi experiencia de televisión sea mucho más fácil y agradable. Definitivamente lo recomiendo. Acabo de adquirir el mando a distancia LG ANMR21GC, y estoy muy impresionado. La función de NFC hace que sea muy fácil de conectar a mi televisión, y estoy disfrutando de todas sus características increíbles, como la navegación fácil de la interfaz de usuario, y la posibilidad de controlar mi televisión con solo mi voz. Además, la función de retroiluminación es muy útil cuando estoy viendo películas en la oscuridad. En general, definitivamente recomendaría este mando a distancia a cualquier persona que busque una experiencia de visualización más fácil y sencilla. Una gran adición a mi sistema de entretenimiento en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.